Si ya te vas No quiero volverte a mirar mujer de piedra Si ya te vas te perdes dime las razones Borra mi número no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas vete olvidando de la entrega y la pasión Mujer de piedra tú no tienes corazón Si ya te vas porque me tomas de la mano Y de que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira tus ojos te estoy hablando ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas se van borrando los recuerdos Las vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos la tarde a besos Mujer de piedra no te duelen los recuerdos Si ya te vas vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas vete olvidando de la entrega y la pasión Mujer de piedra tú no tienes corazón Mujer de piedra tú no tienes corazón